Este que será, a ver, yo hice treces jugando Sleep Dead, ah viene ahí, el mítico, viene ahí Galatea, buen ratio, aparte si te vas a ganar, si no sé si le existen, ah creo que también diamante también son trece para hacer, para ganarte dos packs copados esos de los nuevos, este álbum me parece que debe ser control de art seguro, uy se me tildó todo, mid range de art, bueno no sé qué carajo vas, se me tildó todo, le voy a jugar así, le voy a jugar así, a ver si le puedo hacer daño, o sea que te ganaste dos packs de los nuevos, de los, de los Wolf, de los Booster, viene ahí eh, es de las tarro buenas, vas a recibir, ojalá que tengas suerte y te salga una legendaria, yo compré cinco, no me salió nada, una cagada eh, por ahí tenés suerte eh, y te toca, te toca una legendaria y ya la hacés, viste, encima gratis porque ganaste el WK digo, te toca hacer todo daño a la canna, viste, hola buenas Cristo Worker, ¿cómo va? Buenas tardes, buenas noches tardes, lo había metido al Demetrios, pero, pasa que a veces en turnos altos no es tan bueno, y a veces contra agros, si salgo segundo no me sirve mucho, y, y choca con algunas cartas que yo tengo, entonces como por eso lo saqué, y a cambio de eso metí, eh, el Giramonte, una nueva, o, 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 o una torre, por eso, bueno acá no sé qué hacer, este debe ser el de combo seguro, seguro, seguro que es el de combo este, creo yo, ¿no? el tipo altos, porque no me fijé, a ver, yo lo tenía acá, entonces yo ahora, ¿qué hago yo? yo elegí esta, yo soy vivo acá, yo agarré y dije, bueno, este es combo, es de combo, ¿qué hago? yo agarro, y ya, me pongo acá todos los spells, y le pego con todos los spells, me voy acomodando que me toquen los spells y los daños, entonces, ya le ganaría, entonces después le empiezo a hacer todo daño a la cara, y no va a poder hacer nada, ese streamer, sí, sí, capaz que está en vivo, no sé, o capaz que no, pero está usando el combo clásico de over the line y ese, lo bueno es que me están saliendo todos los spells, es que sigo acomodando los spells y es imposible que pierda, me parece a mí, bueno, acá creo que cometí un error, me parece, debí elegir, creo que soy más boludo, pero bueno, cuando uno va confiado, viste, hace cagadas, hasta este también, acá yo debí omitir estos dos, y el pala champion me puede servir también, qué boludo eso es, bueno, pero bueno, ahora, ah, todavía no sé si empezar a hacerle el daño, está jugando roca, claro, lo de los, el que usa, bueno, no sé qué estará usando, no me fijé si está en vivo el tipo de, en vivo parece que no está, ahí, qué pasó, bueno, acá, claro, yo tengo que ver, de ir pegándole a la cara, capaz, o genero un tiempo con este, genero un tiempo, y después le entro a pegar, no se me ocurre mucho, pero que matarle a ese, no sé si será buena idea, genero un tiempo, y ahí está, por lo menos tengo todos los spells, acá en la mano, me van a ir saliendo todos los spells, así que el tipo acá, tiene que elegir, pegarme acá, y ahora después yo le entro a pegar con toda la cara, esa va a ser la clave de esta estrategia, porque él también si se hace daño, no va a poder hacer el combo, no le va a dar para el combo, acá ya el chabón, ya eligió, matarme el Palace Champion, o sea que me sirvió de escudo el Palace Champion, por lo menos, y ahora acá, le pego a la cara, ahora la onda es pegar a la cara, y dormírselo a ese, lo duermo a ese, y sigo tratando de elegir los spells, y el tipo va a tener que ver, no me pudo hacer daño, encima me están tocando, todos los spells me están tocando, o sea que, es cuestión de que le tire todos los spells a la cara, y le gane, le pego con este, le pego con el otro, y el poder este, tampoco lo puedo usar mucho, porque se va a quedar sin vida, igual lo bueno, se puede curar, tendrá que ver acá, si tirar este, atención, pero acá esto va a la cara, el tipo de estar pensando, es decir, este debe tener todos los spells en la mano, pero por qué hizo eso, ah claro, porque quiere pegarme, capaz que debe tener la carta esa nueva, que hace el combo también, no sé si fue tan buena, porque ese, ese va a matar este mismo, me va a ayudar a matar este, y yo no tengo que usar spells, así que no sé si fue buena jugada la que hizo él, porque también se está dañando, se está dañando, con estos dos se dañó él, va con este, sí, con estos, se dañó cinco dañó él, se dañó con este, o sea se está dañando, quería sacarte el protector, ah claro, claro para hacerme el combo, porque no sé si lo puede hacer, temprano el combo, con la carta esta Wither, incluso no sé yo si, si yo debería ponerme el, Zafewar, habrá que ver esa, también, por mí me conviene poner Zafewar, ¿no? Daniel lo tiene controlado, ah, entonces me va a poner Zafewar, entonces me parece, lo voy a matar, ese y me va a poner Zafewar, y el carajo, después, después le ganaría con los daños, tengo mucho daño, con eso le debería de ganarle, ¿no? O sea, tengo, me pongo Zafewar y el carajo, ya con esto le debería de ganar, a ver qué pasa, después te perdí dos cartas, tengo para dormir también ahí, bueno, él perdió una que esa era buena para él, pago, y ahora le, bueno, le pego con este, después le pego, y le voy a ganar por daño, me parece, no, está sacando mucho daño el tipo, ah, estaría bueno que me saliera el otro dragón acá, y acá no sirve nada que yo le tire bichos, me parece, lo único que sirve, acá vos puedo tirar estos dos, bueno, está saliendo, va bien la cosa, ahí está, para evitar que él haga algo, ¿no? me parece, está ya le gano ya, me parece, para evitar que me saque el escudo, está re controlado ya esta partida, el tema que pude, elegí bien, yo elegí este, este porque, como sé que Albu es un tipo que tiene dinero, que juega bien y eso, entonces calculaba que vas a control, ¿viste? no te va a usar el, los zombies o esas cosas, me parece, al menos yo no lo vi, capaz que sí, nada que ver, entonces, por eso elegí este, con este le puedo ganar a estos, porque elijo las cartas y, le gano seguro, bueno, igual este tipo sabe jugar bien, y me la va, la va a luchar hasta el final, se va a ir curando, todo, me va a cagar, sí, pero, ah, no, no se curó, pensé que se usaba la carta que se cura, y pasa que, no sé, a ver qué tendrá, ojo, por ahí me ganó, pero, yo hice todo lo correcto, no sé si me habrá atrasado, capaz que me atrasé, no sé, si pierdo, es porque en algo me atrasé, no sé, parece que hice todo bien acá, por ahí, no sé, puede ser, ¿qué hice mal? a ver, si yo pierdo, ¿qué hice mal? claro, 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 se una cagada, bolano, ahí está, CryptoWorker, tiene razón, CryptoWorker, está su combo, robándose, capaz que yo tenía que haberle pegado toda la cara, rápido,